Esta mañana contando que hoy se conmemoraban 18 años de lo que fue otra de las noticias tan tristes que tiene Varadero y que seguirá en la historia de nuestra ciudad sin dudas porque a pesar de que han pasado 18 años todavía hay una marca, más allá de lo que fue el aberrante crimen de Marisol Pérez, que todavía no se hizo justicia. 18 años pasaron de aquel asesinato. Rosa, Rosa Delgado es su mamá y está con nosotros. Gracias por venir. Gracias cada año por encontrarnos en este momento. Sí, es verdad. Hace tantos años que te conozco y que nos encontramos en distintas oportunidades, pero nunca dejás de acudir a nuestro llamado cada 29 de agosto. No, yo quería agradecerte a vos porque siempre estás conmigo en todo y nunca te olvidás del 29 de agosto, tan terrible para nosotros. ¿Qué te pasa un día como hoy? Todo. Es como que estar en la primera vez. Yo iba a venir más temprano, ¿viste? Porque ya le había hecho una carta, pero era para que la leas vos, como es. Y anduvimos haciendo unos trámites con Rocío y bueno, me pude desocupar, pero es terrible. Te digo que destruyen una familia porque al correr de los años, yo el año pasado perdí a un hermano muy joven. Hace un mes perdí a mi mamá y es todo a través de lo que pasamos con Marisol y eso te queda en el corazón. ¿Tu familia no volvió a ser lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, vos no sos la misma persona, yo con ella se fue mi vida. Y más te digo, yo no le tengo miedo a la muerte porque sé que voy a estar en un lugar mejor donde está ella. Porque vos viste que este mundo cada vez está más perdido, yo trato de cuidar mucho a mi nieta, tampoco le voy a cortar las alas, ¿viste? Ella tiene derecho a vivir su vida, a estudiar, a hacer su vida normal, pero siempre tenemos que estar nosotros de una manera, ¿cómo te puedo decir?, protegiéndola, porque hasta el día de hoy no sabemos quién la mató a Marisol, es una vergüenza. Mirá, yo estuve, perdóname Danilo, yo estuve esperando hasta el viernes de la semana pasada que me iban a llamar DTN, de la producción del señor Canaletti, no me llamaron. Bueno, me llamaron ayer para decirme que vamos a estar en septiembre, y yo posiblemente no esté en septiembre, porque yo lo que quería es que la recordaran antes del aniversario a ella. En Cámara del Crimen, en el programa... Claro, porque te acordás que cuando pasó todo esto lo tenías en Dretsch, que lamentablemente falleció, y bueno. Sí, fue uno de los difusores, tanto el caso de Marisol como el de Analia Ledesma, que estuvo aquí en Varadero, yo no recuerdo perfectamente eso. ¿Qué crees que te... A ver, en estos 18 años, uno dice, bueno, una madre que le mataron a una hija, porque la realidad es esa. ¿Qué te mantuvo viva? Yo creo que me mantuvo viva la fe en Dios, primero, y Rocío. Mira, tu nieta. Mirá, yo me vine a enterar el año pasado, por mi cardiólogo, que no lo voy a nombrar al doctor, que yo cuando ella falleció, a mí me agarró un paro. No me latía el corazón, no me latía nada, yo lo único que veía era una luz blanca que me llevaba para arriba, y mucha gente no cree en eso, pero yo le digo que sí, yo la viví. O sea que Dios no me quiso allá arriba, me quiso acá para criar la nena, ¿me entendés? Y aparte, tengo más hijos, más nietos, tengo mi familia. Somos muy pocos de familia, porque éramos mi papá, mi mamá y mis hermanos, y no tenemos otra familia. Y vos te enteraste hace poco que sufriste un paro cardíaco. Sí. Del momento en que te enteraste que tu hija estaba muerta. Sí, yo también casi parto atrás de ella, pero bueno, el señor no me quiso allá arriba, así que... ¿Cómo se hace para no desistir después de 18 años de seguir reclamando justicia? Es que no, no, no se puede parar, porque vos querés saber quién fue. Y por qué lo hizo, semejante, con semejante hazaña, porque no se explica en una mente humana cómo pudieron hacer semejante cosa, ¿me entendés? Yo, lo único que te puedo decir, Danilo, yo me cruzo con los asesinos de mi hija. Y vos una vez me preguntaste si yo no tenía miedo. Sí, te lo sigo preguntando. No, no tengo miedo. No tengo miedo porque soy una persona humilde, trabajadora, ahora me jubilé, pero igual sigo luchando por mi familia, principalmente por mi nieta, porque quiero que tenga un estudio, que es el porvenir de ella, ¿no? Lo que le va a dar a ella un porgreso en la vida. Y bueno, que esté bien rocío y bueno, el resto de mi familia, seguir luchando por ello. ¿Por qué crees que no se hizo justicia por Marisol? Y mirá, yo creo que no se hizo justicia porque hicieron todo mal las cosas. ¿Desde el primer día? Desde el primer día. Se manoseó mucho la causa. Vos date cuenta que la causa la tengo yo, que eso no la tengo porque tené yo, porque son 16 cuerpos de la muerte de mi hija y yo la tengo a la causa. Tengo a la carpeta fiscal y yo a la ministra que está hoy actualmente en el gobierno, yo la conocí personalmente a la señora Bullrich. Nunca hicieron nada. Vos viste que yo me moví con mi hija Juana, que es mi pilar, porque lamentablemente fue la que ella tuvo que reconocer y todo, y que yo le doy las gracias a Dios de tenerla sana de mente y de corazón, ¿no? Porque por ahí a veces la gente te juega, oh, mirá qué locos que son. Pero hay que ponerse en el zapato del otro. A ella le mataron una hermana. Tuvo que reconocer el cuerpo, la autopsia, todo. Tenés que tener, hablando mal y pronto... Y vos sabés que también, que durante muchos años se instigó a que tu hija había tenido una responsabilidad por sobre la muerte de Marisol. Sí, sí. Y viste, cuando vos sos víctima pasás a ser victimario de todo. Sí. Ella dejó, mi familia, nosotros dejamos que nos investigaran todo. Más te digo, cuando vinieron, porque a ella se la buscaba por también, viste, por la... Que podía ser por una trata de persona, por lo bonita que era, ¿no? Sí, sí. No era mi hija, pero, bueno, todo varadero, sabían lo que era Marisol. De hecho, la cuidamos también mucho a Rocío porque es muy parecida a la mamá, viste. Y, bueno, por ahí la gente se queda un poco asombrada cuando la ve, porque la recuerdan en ella. Y, bueno, no encontraron nada. La gente habla por hablar. ¿A ustedes nunca se les encontró nada en las investigaciones? Gracias a Dios, no. ¿Y qué nos van a encontrar a Daniela y a nosotros? Somos gente de laburo y de trabajo. ¿Crees que tu condición de mujer humilde te llevó a que nadie se interiorizara? Triste lo que te estoy diciendo. Sí. Que forma parte de, lamentablemente, una realidad. Sí, puede ser, porque no teníamos dinero ni para pagarnos abogados. Más te digo, el abogado de la persona que estuvo detenida, nosotros, ese día que le llevamos un lechón y 1.500 pesos, que era mucha plata hace 18 años atrás, bueno, nos enteramos que también era el abogado de la otra persona al que estaba detenida. Vos fijate la corrupción que hay. Y el caso quedó muy tapado por lo que pasó en Ramay. Lo recuerdo, porque a los pocos días ocurrió la masacre en Ramay. Claro. Rosa, ¿vos pudiste hablar alguna vez con el juez de la causa? Sí. ¿Qué te dijo? Y no, que tenía que seguir una línea paralela que nunca se siguió, porque nunca se siguió nada. Nosotros acá también una vuelta, a Juana le pasaron una carta por abajo de la puerta, la llevamos, estaba en fiscalía. Todo lo que decía en la carta ellos mandaron, comprobaron lo que era eso y bueno, quedó ahí, no se movió nada. ¿Esa carta argumentaba cosas del mismo asesinato? Sí. Pero viste que Varadero es chico, es como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Yo no puedo creer que nadie la haya visto, no la haya visto a Marisola irse, no sé, con nadie afuera del boliche. ¿Nunca pudiste reconstruir qué pasó esa noche? No, mira, yo pienso que la causa se tendría, si ella en ese tiempo hubiera tenido un celular, todo como está la tecnología ahora, se hubiera podido descubrir algo. Pero ella no tenía nada. ¿Testigos? Testigos hubo muchos. Yo a veces me pregunto para qué llevaron tanta gente si no le creyeron a nadie, ni a los peritos le creyeron. Yo no creo que todo el mundo haya mentido. Fue un caso tan aberrante que no hayan encontrado ninguna prueba. Yo te digo, yo he discutido con jueces, con alta gente de la justicia y el reclamo mío es que nunca se hizo nada. Alguien la mató a Marisol. Como a mí me dijeron que había perros salvajes acá en Varadero, me estaban tomando para la joda. Hay animales, sí, pero no perros salvajes. ¿Esa fue la definición que le dieron por cómo encontraron el cuerpo de tu hija? Que había perros, sí. Que vos sabés que yo me reservo porque Rosa hay cosas que no sabe. Rosa, ¿vos creés que hay más personas involucradas que no sabemos? ¿O que tienen un poder tal vez que no conocemos? Mirá, yo hace un tiempo que por ahí me choco... Digo, porque no se puede terminar de explicar que 18 años después todavía nadie sepa qué pasó. Mirá, yo a veces... ¿Cómo te puedo decir? No voy a decir que remisería ni nada, porque tomo distintos remises a veces. Y a veces me encuentro, ¿cómo? ¿Usted no sabe quién mató a su hija? No, fue fulano de tal. Y hay una persona que es de mucho dinero acá en Varadero, que se dijo, no sé si vos te acordás en un foro de seguridad en San Pedro, que habían sido tres o cuatro nenes de mamá lo que hicieron esto con Marisol. Bueno, después dijeron que no, que no era nada. Pero se nombra mucho un nenito de mamá acá. Y es de mucho dinero. ¿Y vos creés que eso fue un antecedente como para que no se investigue lo que pasó con tu hija? Mirá, tendrían que haber hecho una buena investigación. ¿Tiene muchas falencias la causa? Sí, muchísimas. ¿El peritaje, por ejemplo? Porque vos me decís que tiene 16... Cuerpos. Cuerpos la causa. O sea que ahí hay declaraciones testimoniales, aportes, registros de prueba, etc. Todo. Por eso a mí ningún juez, ningún fiscal, nadie me puede decir que... Negarme algo, porque yo a la causa la leí de punta a punta. Es como mi cabeza es como una computadora, ¿me entendés? Porque yo quise saber realmente lo que pasó con mi hija y yo vi que ahí... ¿Hacia dónde apuntaban las investigaciones? Se apuntaban hacia otras cosas, hacia otras líneas paralelas, hacia otras personas, ¿viste? Pero nunca investigaron... Por ejemplo, un mensaje narco. No, no. No. ¿Un crimen pasional? Puede ser. Mandado. Donde podría haber mujeres. Vos viste que yo siempre recalco esto de la mujer. ¿Por qué? Porque en el campo cuando la encontraron a ella se encontraron cabellos largos. Negros. Que no le correspondían a ella. No eran de mi hija. Nunca hicieron, nunca nos dijeron a nosotros nada. Bueno, yo tuve mal mucho tiempo. Que le agradezco a Dios, ¿no? Que estoy con vida y voy a seguir estando por mucho tiempo. Si Dios me ayuda, ¿no? Que no se hizo una buena investigación. Es como que, viste, a lo mejor es como vos decías, al ser yo humilde y no tener para pagarme un abogado, no... Abogados hubo, montones que mandó el gobierno y que cobraban la guita, venían, miraban la causa y se iban. Era una vergüenza, un bochorno. O alguien que te dijera, mire señora, no tomamos la causa por tal motivo, pero vos sabés por qué. ¿No? Sí, es muy duro. Es muy duro. Vos sabés que yo me he conocido todas las mamás. Siempre hablo con la mamá de... Con Vivian Perrone. Con Soledad. La mamá de María Soledad Morales. Que mirá, no sé si no me debe haber estado llamando en mi casa porque yo de temprano que no estoy. Y siempre ellas se acuerdan del caso de ella y que es una vergüenza que... Mirá, Danilo, yo a veces pienso que, no sé si en el tiempo que estamos viviendo, me refiero ahora, si es mejor saber o no saber quién la mató. Porque si vos sabés quién la mató, como es la justicia, hace entre cuatro años lo dejan en libertad. Y a mí me parece que eso te causa más dolor. Pero también te causa dolor muchísimo saber quién fue el que hizo esto con mi hija. ¿Tuviste alguna vez el apoyo político para...? No. No, político no. Sí. He tenido que saber gente de un suponer de la municipalidad, sí, porque le correspondía darme una mano, una ayuda. Hablar un suponer con el intendente o quien haya estado para que yo también me puedan mover un poco los papeles en la plata. Pero siempre me moví yo. Yo he llegado a irme con Rocío, pero montones de veces cuando era más chiquita. ¿Hablaste con los ministros de seguridad? Tuvimos una oportunidad, que en este momento no me acuerdo quién fue el ministro, pero es como que allá no le dan bolilla y no le siguen dando bolilla. Porque vos viste cómo está el tema de ahora de la mujer, de la violencia de género, que es terrible. Yo creo que me pasa que la violencia no había que poner más, ni una menos. Porque es como que es peor. Yo, ojo, que yo esto lo digo en mi humilde pensamiento como madre, como que me mataron una hija. Viste, vos ves esos carteles de ni una menos y al rato te enterás que mataron dos o tres mujeres. ¿Me entendés? La Argentina en tema de justicia no sirve. Lo digo yo como madre, como que me mataron una hija. La justicia no sirve. Mirá que yo estoy luchando por los derechos humanos internacionales que a mí me llamaron. Y esta gente estuvieron de Campana hasta San Nicolás estudiando los casos, como el de mi hija, que están impune. Bueno, a mí me llamaron. Y están haciendo una investigación. No puedo hablar mucho de esto, viste. Sí. Pero, bueno, ahora hace más o menos un tiempito que no me llaman y pienso que deben estar en su tema, no en su trabajo ellos. Sabíamos, porque habíamos hecho nosotros aquí el comentario de esto. ¿Cómo recordás a tu hija? ¿Cómo recordás a tu hija? ¿Cómo recordás? Estuve mucho tiempo enojada con Dios. Pero después me di cuenta que él no tenía la culpa. Más te digo, yo creo que el que me sostiene hoy es él. porque tenés que aferrarte a algo y seguís por lo que te quedan o si no te morís de dolor es duro a mí la gente me ve por la calle hola Rosa, cómo le va, todo me dice, yo la verdad que no sé de dónde saca tanta fuerza usted porque tanta interesa, tanto y yo pienso que todo me la da Dios o mi fe es lo único que y mi nieta que lo más fundamental que yo tengo porque yo a veces pienso que si no nos hubiera dejado a Rocío mi familia quizás ya no hubiéramos estado, principalmente yo que soy la mamá no sé, pero viste, tengo más hijos más nietos, tengo que seguir luchando por ellos pero sabes lo que yo aprendí en este último tiempo es que ella está en un mundo mejor viste, Dios me hizo ver eso que ella está en un mundo mejor donde no hay maldad donde todos algún día vamos a ir pero los que creemos realmente ¿entendés? yo no tengo ningún problema con las religiones yo a mí, a todo el mundo yo atiendo porque vos viste que para la siempre para los cumpleaños de ella y todo eso a veces yo hablo pero bueno yo atiendo a todo el mundo porque soy así pero más te digo ahora hace dos años que me jubilé bueno traté de quedarme un poco en mi casa y me hizo mal me enfermé muchísimo estuve muy enferma pero ahora gracias a Dios ya estoy bien restaurada y lo que no salía más te digo mucha gente le preguntaba a mi familia ahí tu mamá o Rosa que no la vemos porque viste que yo era el corre camino acá en Varadero andaba todo el día trabajando haciendo algo y bueno pero yo le agradezco al pueblo Varadero todo lo que me ayudó y me sigue ayudando y esa mano solidaria que se apoya siempre mi hombre me decía no bajes los brazos sigues adelante así que y a los medios a vos que siempre estás conmigo este y a los que no pudieron no estar bueno también le agradezco pero es duro gracias por haber venido no gracias a vos Daniel voy a leer tu carta la que le escribió Rosa ustedes acaban de escuchar a Rosa Delgado es la mamá de Marisol Pérez 29 de agosto de 2017 se cumplen 18 años de tu trágica muerte impune Marisol quiero dedicarte estas palabras a tu memoria no me digas adiós si no hasta luego no te preocupes por mi más que de donde estoy espero por ti no me digas adiós si no hasta luego solo nos dejamos un momento no te preocupes que no tengo miedo de morir porque sé que voy a estar contigo en el cielo te extraño en los detalles tu sonrisa hija como volvería el tiempo atrás pero Dios te ha llamado y sé que estás en un lugar tan bello donde no hay dolor maldad no tengo miedo a morir pronto estaré contigo cuando el Señor lo decida total ya me quitaron lo que más amo en un buen sentido la palabra tu hija Rocío cosas de la vida nada traemos nada nos llevamos duele y mucho contigo se fue mi vida pero Dios te ha llamado para que estés a su lado te extraño te extraño y duele mucho solo espero la justicia divina y sé que va a llegar pronto solo te digo que te extraño tu mamá Rosa gracias por haber venido gracias a vos Danilo ya venimos para estar informado hay que estar en contacto con tu radio de 8 a 13 Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo ahora el momento de mensajes comerciales volvemos en instantes seguí en tu radio las 20